¡Hola, pequeños y pequeñas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy les traigo un haul de ropa... ¡Uh, sorpresa! ...vintage, de Primark, de Lefty... Y de... ya, eso. Lo voy a hacer ya porque son cosas que pueden encontrar, exceptuando las de... tiras de segunda mano y porque son unas cuanticas de cosas. Ya lo decía Malbert. Si es que a mí la ropa me da felicidad. Este mes se me han pegado unas cositas de más, sobre todo de la tienda de segunda mano, para no acumular, porque si no, escúchame, luego se hacen vídeos enormes, enormes, y yo que me enrollo, ya tú sabes. Como siempre, mis redes sociales por la pantalla y en la cajita de información, que por ahí es por donde les voy enseñando las cosas mucho antes, excepto lo de las tiendas de segunda mano, que lo reservo solo para YouTube. Así que, yo que tú me seguiría, que sin más dilación, vamos a empezar. Voy a empezar por Lefty, que solo tengo una cosita, y es este vestido de aquí. Mira, te voy a poner por aquí también, eh, aprovecho, y te pongo los stories en los que me he probado la ropa cuando llego a mi casa, que también te la pongo por Instagram, y cuando me lo pongo en plan, no probándomelo, sino bien, así me ahorro el tener que probarme la ropa, ¿vale? Y así pues pueden ver cómo lo voy combinando, porque cuando me lo pruebo aquí, es como que me lo pruebo así rápido, y ya está. Pero cuando les enseño los stories es cuando ven cómo lo combino, y todo ese tipo de movidas. Una camiseta hasta por la cintura, un poco más arriba aproximadamente, y luego es muy muy fluidito, y las mangas también tienen un poquito de vuelo. Este les dejo el link en la cajita de información, porque el vestido se puede comprar online, por si te interesa. Yo cuando me lo probé en mi casa, me lo probé así, tal cual, y cuando me lo puse, ya pasaría a la calle, me lo puse con un cinto, y la verdad que quedaba muy resultón, ¿sabes? Un vestido muy básico, pero el tema de tener el corte aquí en la cintura, te da como ese juego, ¿no? Que queda guay de ponértelo solo, te lo pones y arreando con una bota, bota forever, ya tú sabes. Para verano viene ideal, porque ya te digo que es muy 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 finito, muy fresquito. Al tener el vuelito en la parte de abajo, te da como fresquito, ¿sabes? Que corre ese aire de verano y dices tú, ¿sabes? Que te da por ahí el airecito. Lo tienen en más colores, creo que en un azul eléctrico, amarillo, yo es que negro todos los días del año, entonces no me iba a coger otro color. Escúchame, no me gustan los otros colores. ¿Sabes lo que se me quedó una vez de un profesor de plástica? Que siempre se me ha quedado aquí, que una vez nos dijo, el blanco y el negro no son un color. El blanco y el negro son la ausencia del color. Y pues nada, este vestidito, muy chulo, muy guay, muy fresquito, que yo me lo voy a poner en invierno, cuando haga más frío, con unas medias, un top o una camiseta por debajo, una chaqueta y arreando. Aquí se aprovecha todo en todos los días del año. Siguiendo con Primark, como le quieran llamar. Me pillé un pijama, que yo lo tenía visto ya desde hace un montón de tiempo, pero no seguí la regla número uno de Primark, y es que si ves algo que te gusta, píllatelo, porque posiblemente no lo vayas a encontrar la próxima vez que te lo quiera volver a pillar, que es lo que me pasó. Entonces nada, me lo cogí en una talla, en la única que quedaba. Este de aquí, la parte de abajo, es negro con margaritas, pero es que escúchame, mira que es más bonita, por aquí, en los laterales. Es una preciosidad, en plan, mira, mira. La parte de arriba, pues es exactamente igual, tiene tirantes y en la parte del frente, pues tiene su fruncido. Me gusta que los tirantes sean regulables, porque yo me cogí la única talla que había, que era la S, que sí, que a mí me gusta ir rancha, ¿no?, en mi casa, pero no a tanto como para que se me vaya cayendo la ropa mientras voy caminando, ¿sabes? Me gusta para regular, y sobre todo una, ¿no?, que aquí, escúchame... Me gustó muchísimo, muchísimo, y pues cuando fui no quedaba más que la talla S. Yo la que suelo llevar es la XS, aunque a veces me cojo la S por el tema de que me gusta grande, y ya luego, como yo las partes de abajo, en verdad, no me las suelo poner porque yo voy en braga, ¿sabes lo que te digo? Pero bueno, nada, esto se estrecha un poquito por la parte de atrás, porque los laterales tienen este encaje tan precioso que, escúchame, no lo voy a toquetear, entonces, pues por la parte de atrás, en la costura del culillo, lo estrecho un poco, y ya está. En la talla S costaba 8 euros, había más diseños, pero a mí el que me gustó fue este... Es que me enamoró, lo vi, y fue amor a primera vez. Si me sigues de hace tiempo, sabrás, y si no, pues lo vas a saber ahora, que tengo un pequeño problemita. ¡Dilo tuyo! Con las partes de abajo, sobre todo pantalones, efectivamente, voy a poner el mismo meme. ¡No, de nuevo no! ¡Aaah! Sí. Pues nada, que me pillé dos pantalones, ¿vale? En primer lugar, son estos de aquí, negro, también muy básico, que viene con estas dos tiras para que tú te hagas aquí un lazo, un nudo, para adornar, porque no tiene ninguna otra función más que adornar. A mí no me gusta. A mí me gusta más sin los lazos, en plan así, ¿sabes? Sin esto, así, tal cual. Entonces yo creo que se los voy a quitar, o a lo mejor se los pongo por detrás, no sé, ya veré, pero es que a mí no me gusta. Si tuviera alguna funcionalidad, pues te digo, sí. Pero como no la tiene, no me gusta. Y estos cuestan 6 euros, y yo me cogí la talla 34, tienen la parte de atrás elástico, para que se te amolde mejor al cuerpo. También habían más colores, y creo que más estampados. Son muy fresquitos para verano, como son muy fluidos para verano, con una camiseta que te la metas tú por dentro, un crop top, yo qué sé, para ir a la playa, para ir a cenar, para ir a comer, para ir al cine. ¡Nada! Y luego en invierno con unas medias. Y no sé, a mí me gustaron. Son muy básicos, pero a mí me gustaron. Y lo último de Primark, que es justamente lo último que he comprado, hace un par de días, son estos pantalones, mom jean, no tendré yo, mom jean. Escúcheme, el otro día hice una foto en Instagram, tengo, tres, seis, nueve, diez, once. Mom jean, mom jean. Luego tengo otros, cinco cajones llenos de, otro tipo de pantalones, en plan pitillos, campanas. Son estos pantalones, 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 es maravilloso, que esto se puede quitar, lo que en la tienda estaban así, sabes, pero tú se los puedes, o dejarlos así, o yo qué sé, yo qué sé, lo que te ven a ti mejor, y me encantaron, o sea, llevaba viendo los tres semanas, y yo era, mira mamá, qué bonito, y mi madre, cógetelos, y yo, no, 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 hasta que me dijo, mira, te los vas a coger, ¿no? Y claro, a mí me hacía falta estos, para decidirme. Entonces son estos, que son los vintage, mom jean, high waisted, estos de aquí. Yo me cogí la talla 32, yo no llevo una 32, en otro tipo de pantalones, en plan pitillos y tal, suelo llevar, o sea, mi talla habitual, es la 34, pero en pantalones, como los mom jean, o los que son tipo flare, como suelen tallar un poco grandes, me cojo una talla menos, para que me ajuste, entonces, siempre me cojo la 32, en ese tipo de pantalones, a no ser que, por X motivos, vengan pequeños, y me cojo la 34, que en verdad, es un número de igual, escúchame. No sé, me gustaron un montón, escúchame, yo tengo pantalones, mon jean, de pulambi, de unas cuantas tiendas, y siempre cojo, pues, la misma talla. Escúchame, yo cuando llegué a mi casa, y me los probé, dije, que me quedan perfectos, incluso, que, para brocharme, lo tocas un poco de, que de cintura normalmente, aunque es la misma talla, los de pull y tal, me suelen quedar, un poco, en plan grandes, que también te digo, no los he estrenado, no sé si son de esos tipos de pantalones, que con el paso del tiempo, en el que los llevas puestos, se te estira, porque yo sé mil, que no compro pantalones en, en primaria, entonces no lo sé, no tienen nada de elástico, son pantalones en plan, sabes, de estos que no, tienen elástico por ningún lado, pero no sé si, dan de sí, entonces no te lo puedo decir, te doy por Instagram, pero por aquí, ahora mismo no te lo puedo decir, entonces, no sé, es que me gustó un montón, el color, hay más colores, en plan, más oscuros y tal, pero a mí me gustó este, porque, a pesar, de todos los pantalones que tengo, no tengo ninguno, que sea en plan, así, clarito, con, el jaspeado así, más oscuro, que puede que sí, no estoy ahora muy segura, pero me gustaron, porque son los típicos pantalones, que lleva tu madre de joven, o sea, literalmente, y me gustaron un montón, cuestan 17 euros, que es lo que estaba yo ahí, en plan de, ay, pero bueno, están muy bien, y, y me, me flipan, me flipan muchísimo, y pues nada, otro más para, para la colección, aquí van entrando, de par en par, pero, van saliendo, escúchame, a cuenta gota, y, no estoy amenazando, pero ya, ya, pasando a las tiendas, de segunda mano, en el vídeo anterior, en la actualización, les dije que, eh, una cosa que me estaba ayudando mucho, con el tema de las rumiaciones, es el tema de la costura, estoy en una etapa de, eh, un poco, obsesión, no, eh, por la costura, y todo empezó, por esto, que bueno, así no lo vas a ver mucho, ahí es que no me los probé, no tengo, como eran antes, sino este story, yo me lo pillé, no porque me gustara la falda, sino porque me enamoró el estampado, que, que tiene, o sea, yo lo vi y dije, escúchame, cosa más bonita de estampado, de falda no me gusta, o sea, como está hecha, no me gusta, pero escúchame, cosa más bonita, ¿no? Total, ¿qué os dije? Les pregunté por Instagram, en plan, ¿qué me hago? ¿Una falda? Así con las típicas aberturas, en la parte de delante, o un pantalón. Aquí sin tener, ni ni idea de nada, digo, ¿qué hago? Entonces, pues, muchos me dijeron que, un pantalón, y yo también estaba más convencida por un pantalón, porque sabía que era lo que más me iba a poner, jamás en mi vida he hecho un pantalón, jamás en mi vida he hecho un pantalón, escúchame, yo no sé cómo lo hice, te lo digo de verdad, yo no sé cómo lo hice, con forro, y todo, escúchame, mira, te voy a poner por aquí cómo quedan, ¿vale? Te juro que yo no sé cómo, te lo juro, en plan, que yo nunca he hecho nada desde cero, yo lo que he hecho, ha sido estrechar la ropa, ¿eh? Que tienen una lista de reproducción, por cierto, a que estrecho ropa a mano, o ajusto ropa a mano, pantalones de diferentes formas, etcétera, etcétera. Me encantan muchísimo, me lo hice tipo bermuda, me hubiera gustado, y creo que es lo que voy a hacer, ponerle como unas trabillas, para poder meterle un cinturón, lo único que esto lo hice muy pequeño, quizás se lo hubiera hecho más grande, pero bueno, que ya no había toquetear más, porque ya bastante cosí y descosí la cremallera, pero escúchame, que es la primera vez que hago algo desde cero, o sea, es lo que te digo, en plan, nunca en la vida, o sea, y con forro, orgullosísima de mí misma, me quiero hacer un chaleco, con el resto de tela que me queda, dudo que me vaya a dar, porque escúchame, era una falda, no daba para mucho más, ¿sabes? Entonces no sé, pero yo ya iba, ¿no? con, como estaba con el tema, bueno, estoy con el tema costura, ¿eh? por todo alto, yo iba a la tienda de segunda mano, en plan, ya con la idea de buscar telas, que me gustaran, pues, para hacerme yo ropa, ¿sabes? No en plan, prendas que me gustaran, y guay, ¿no? Me las quedo tal cual, no, me cogí esta falda, esta sí, la tengo por aquí, que me hice, para poder enseñarles, cómo era la falda, feísima, por cierto, y me hice, pues, otras bermuditas, estas no me gustan mucho, la verdad, yo la pongo por aquí, de cuando las, no me gustan, creo que es por la tela, porque es la típica tela, de camisón, ¿sabes? que se despelucha con nada, por mucho que tú le hagas ahí, el terminado zigzag, y todo eso, no, no me gusta, la verdad, no, le hice ahí unas pinzitas, y todo, no, lo que tengo claro, es que quiero una, una bermuda, de lopardo, pero no con esta tela, no con, con esta tela, no, hice, porque me compré, este vestido, eh, maravilloso, que, bueno, eh, cuando lo compré, y me lo puse, dije, ay, que largo es, ¿no? Voy a, cortarlo un poquito, le hago un dobladillo, y todo esto, ¿qué pasa? Que yo, los dobladillos, no, no se me dan bien, ¿vale? Los dobladillos, no, no es algo que se me dé bien, entonces, pues, obviamente, la cagué, y me hice, pues, esta falda, esta, ahí, sí, las aberturitas, ahí, lo único que me quedó, muy corta, y quiero que esto sea más, ancho, me estoy haciendo otra, nada, te voy a poner por aquí, la story de cuando, se las enseñó por Instagram, muy bien, también te digo, ves, yo te hago una falda, un pantalón, pero escúchame, coser recto, eso todavía no lo domino, no, no lo domino muy bien, el coser recto, por mucha guía que yo me ponga, no, pero bueno, mira, eh, no se nota mucho, y oye, muy bien, eh, orgullosa, me cogí esta camisa, que me pareció, súper mega hiper bonita, con animalitos, que customice un poco, bastante, porque era una camisa de manga larga, y más larga, pero, eh, yo lo que hice fue, eh, cortarla, ¿no? básicamente, no hacerlo de dobladillo, y meterla a lavar, para que se despeluchara, mira, a ver, así, despeluchada, cortita, la otra forma, no, no me gustó, porque era una camisa de, de mujer, yo tengo camisas, de hombres, que me quedan bastante grandes, pero las que son de mujer, y me quedan como, más de mi talla, no, no me suelen gustar, pero me gustó un montón, el, el estampado, entonces, lo que hice fue, pues, cortarla, hacerla corta, y oye, me mola, me mola muchísimo, eh, nunca lo había hecho, y mira que tengo, camisas, para dar y regalar, pero, siempre me da como penita, ¿sabes? el, el cortar las camisas, porque me gustan como, como están, pero es que esta no me gustaba, como estaba, entonces, yo creo que, así, estaba guay, que como estaba antes, así que, nada, eso, pille esta camiseta, que es de estas típicas, transparentes, era más larga, lo que la corté, no se la voy a enseñar puestas, porque, todavía quiero, customizarla un poco más, entonces, si la quieren ver, siganme por Instagram, que por ahí lo voy a enseñando, e incluso, tengo una carpeta, de destacados, que la hice hace poco, de las cosas, que voy haciendo, no sé muy bien, qué le quiero hacer, pero le quiero hacer algo más, aparte de, hacer la crop top, entonces, pues nada, la típica, esta transparente, para ponértela, encima de un crop top, debajo de una camiseta, sola, con un sujetador bonito, con uno normal, no sé, muchas cosas, y luego me pillé, este, es que no sé, como llamarlo, yo le diría, pull over, en rojo, que es crop top, que viene, con el elástico, este, para que se te ajuste, y te va a dar, siempre ande, bombita, que me gustó un montón, sobre todo, el color, y por la cremallera, y el cuello que tiene, me gusta muchísimo, este tipo de, de cuello, y la cremallera, no sé, me gusta un montón, y el de Pull&Bear, by Rosalía, yo es que no soy fan, de Rosalía, no, me gusta, la voz que tiene, porque tiene, un bozarrón, pero, el tipo de música, no, no es mi rollo, Mátala Juan, tienes que matarla, por favor, te lo pido, nunca te he pedido nada, Mátala, Mátala, entonces, nada, pero, porque vamos, que lo importante, es la prenda, no, me da exactamente igual, quien lo haya, hecho, sabes lo que te digo, o quien, me da igual, me gusta la prenda, y es lo importante, aquí, tiene, una, una flor, y que pone, Rosalía, que no me molesta, en absoluto, no es muy, muy, muy calentito, pero, para el tiempo, que está haciendo ahora, que parece que, sales un poco, por la mañana, y dices tú, y hace un poco de fresqui, y me voy a poner algo, que luego voy a tener que estar cargando, porque va a ser con un calor, de la hostia, pero bueno, y no tenía ningún, pullover, o como le quieran llamar, de este estilo, en plan crop top, sí que lo tengo en plan, grande, pero crop top, no, no lo tenía, y la verdad que, que me gusta muchísimo, como, como queda, me hubiera gustado, que fuera, un par de tallitas más, porque les digo, que es una XS, con lo cual, me queda, bien, un poquito, las mangas, y pasando, a las partes, de abajo, bueno, pasándonos, continuando, porque ya les enseñé, lo que había, bueno, da igual, me pillé, estos pantalones, estos biker short, que escúchame, esto, te pones una malla encima, y eres, el disfraz de Jane Fonda, haciendo ejercicio, ¿me vas a decir que no? o sea, literal, los, tuve que, que estrechar, que tienen, ya les habré dejado, por la pantalla, como estrechar, de diferentes formas, eh, pantalones, y otro tipo de, de prendas, eh, más que nada, porque el elástico, que tiene, en la cintura, eh, está bastante, dado de sí, entonces, nada, lo estreché, me quedaba también, un poco, eh, grande, en la parte de aquí, eh, y pasa, y siguiendo, porque pasando, no, bueno, sí, bueno, las partes de abajo, vale, terminamos antes, me pillé, estos biker short, que, escúchame, esto, te pones una malla por encima, y ya tienes el disfraz de carnaval, de Jane Fonda, haciendo ejercicio, literalmente, porque es el mood, total, pero a mí me gustaron muchísimo, o sea, yo lo vi, y me enamoré, los tuve que estrechar un poco, ya les habré, dejado la lista de reproducción, de cómo estrechar las cosas a mano, con, sin máquina de coser, yo esto lo hice con máquina de coser, porque el elástico, que tiene en la cintura, estaba bastante, cedido, y me quedaban un poco, eh, grandes, la parte de, de aquí abajo, eh, y bueno, pues son, bastante elásticos, ¿no? tipo Bikershot, pero de, de Likra, yo ya tengo otros, que me compré, también, en una tienda de segunda mano, eh, de Likra, totalmente negros, eh, y me encantan, me encantan muchísimo, el único fallo que tienen estos, es que, ahí, en la parte negra, como que, el estampado, como, que destiñó un poco, ¿sabes? pero bueno, a mí eso no, no es algo que me moleste en absoluto, porque yo esto me lo voy a poner con camisetas, eh, bastante grandes, eh, y es que me encanta, me gustó un montón, en plan, que tenga ahí la raya negra, y el estampado, es que me encanta, me encanta muchísimo, porque me da todo el vibe de años 80, Jane Fonda haciendo ejercicio, me encantaron muchísimo, muchísimo, y esto, de cómodo, pa' verano, escúchame, con una camiseta grande, un cinto, maravilloso, maravilloso, luego, me pillé, eh, estos pantalones, es que ya te digo que es un problema, para, para, deja de, eh, actuar, como estás actuando, me pillé, estos pantalones, que, bueno, son los típicos, que se llevaban, eh, hace un par de meses, que, son de estos, que tienen click, ¿no? Y, y los puedes abrir hasta, donde tú quieras, que, donde termina, ¿no? El click, básicamente, y se queda así, pues, la pierna, abierta, yo es que voy un poco, con retraso, en cuanto a las modas, también te digo, que, como dice Rosy, la moda, lo que te acomoda, si te gusta algo bien, hicieron también, y si te gusta, para después, pues, para después, ¿sabes? no soy mucho, de estos colores, la verdad, pero me gustaron, no me digas, ¿por qué hubo algo en el pantalón, que me gustó, porque yo normalmente, eh, este tipo de colores, así, marrones, beige, no, me gustó, me lo probé, me quedó, me lo compré, pita, este es de Stradivarius, y es una talla M, me queda un poco, bastante grande, aunque tiene, en la parte de delante, tiene para tu poder, anudártelo, me hubiera gustado, poder estrecharlo, pero, es que tiene el inconveniente, de que, tiene el diseño, de cuadrado, yo lo estrecho, por ejemplo, en la parte de detrás, va a quedar, un poco raro, porque, no sé, en plan, como que no va a haber, sino que, no sé, va a quedar, yo ya lo intenté, sabes, en plan, cogiéndolo con imperdibles, y tal, y queda un poco raro, porque, las rayas, como que, tendría que, quitarle, esta parte de, de aquí, no sé, que es un coñazo, yo me lo aprieto aquí, con el elástico este, y, que en verdad, venía un cordón, lo que yo le puse, un elástico, para poder apretar, bien a gusto, digo, mira, yo lo dejo así, porque, por este lado, sí que no lo puedo estrechar, porque, tiene esto, ¿sabes? y, como que, no sé luego ponerlo, porque, escúchame, no son los típicos, clic, lo coces, y lo pones, sino que, son los típicos, que tienes que hacer, un agujero en el pantalón, digo, mira, yo lo dejo así, que me gusta, a mí me gusta, solo tengo que estrechar un poco la cintura, y arreando, tiene bolsillo, tiene bolsillo, ¿no? ¿Cómo? 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 ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo? No tiene bolsillo, cosa que no agradezco, pero, me gustaron muchísimo, unas puertas quedan, así, en plan, esto, un poco abierto, increíble, muy bien, queda, ya, por último, me pillé, esta falda, que en verdad, no era así, en verdad era así, creo que te voy a poner, el story, que hice, yo probándomela, viendo, hasta dónde, me la podría dejar, porque en un primer momento, no la quería corta, sino la quería midi, entonces, al final, dije, mira, yo midi, sé que no me la voy a poner, ¿por qué no? La hago corta, ¿eh? y sé que me la voy a poner, más a menudo, entonces, pues nada, la estreché, porque, no me acuerdo, es que hay que quitar la etiqueta, porque voy a estrecharlo, creo que era de Fera, o de Punto Roma, una de estas tiendas, y era una talla, bastante grande, entonces, de cintura, me quedaba un poquito, bastante grande, solo la cintura, es lo que estreché, y luego, pues, la corté, y le hice, el dobladillo, como tres veces, porque no, me hice un choker, también a juego, ah, y también me hice un choker, con este, la verdad, queda muy guay, entonces, pues, tal, te pongo por aquí, el story, de cuando me lo puse, y me gustó un montón, la verdad, el resultado, me gustó muchísimo, el tema de, poder customizarla, yo es que iba con esa idea, ¿sabes? en plan de, ¿qué le puedo hacer, a esta, laguna raja, no sé qué, no sé cuánto, ya te digo, que todo fue, por culpa de esto, que, que me vicié, pero oye, negra, con las florecitas, de tiro, yo me lo hice de tiro alto, porque claro, al yo ajustarlo, pues, pude decidir, hasta donde, en plan, lo alto que lo quería, y tal, en la parte de atrás, tiene un botón, y una cremallera invisible, y, y pues nada, es que es muy mona, en verdad, y pues nada, eso es todo, pequeños y pequeñas, espero que les haya gustado, cuéntenme en los comentarios, cuál ha sido la cosa, que más les ha gustado, etc, etc, y nada, como siempre, por la pantalla, en la cajita de información, les dejo mis redes sociales, por si me quieren seguir, yo les mando, un beso enorme, y nos vemos muy pronto, en un próximo vídeo, adiós.